señoras y señores bienvenidos a hincha ldvc el canal que te trae toda la información de liga de quito si es primera vez que ves uno de nuestros vídeos no olvides de darle like, comentar y lo más importante suscribirte, activa la campanita que te notificará cuando subamos un nuevo vídeo y sin más comencemos señoras y señores empecemos con la información del día de hoy y sin antes desearles un feliz día a todas las madres en especial a las madres liguistas esperando que la hayan pasado muy bien en su día y liga de quito tampoco quiso dejar pasar esta fecha importante y mediante un vídeo le preguntaron a los jugadores que manden algún mensaje a sus madres y al final les dejaron una sorpresita muy emotiva pero escuchemos qué dijeron pero bueno qué es lo que más falta más de mi mamá creo que su compañía el puerto mono mate charlar su presencia sus comidas sus abrazos sus consejos el mejor momento que he vivido con mi mamá es cuando le compré su casa por lo que recuerdo cuando estaba pequeño le prometí y bueno gracias a eso no puede cumplir el mejor momento que pasé con mi mamá fue cuando empezó la obra de en la casa en la casa para para mi mamá en mi mamá siempre ha sido padre y madre para mí entonces ese fue una emoción grande para mi mamá me enseñó a valorar lo que hay en la vida no gracias por ser excelente persona y el cine y el ida y el excelente amigo te amo mucho también te amamos te queremos tu familia es difícil decir algo es un poco lo que decía siempre están siempre me acompañan agradecerles a ellos a mi familia la campeón por tu club más grande de continentes besos y abrazos te quiero mucho mis hijos queridos decir yo que te amo y te admiro profundamente y bueno gracias a los del día por darme esta oportunidad de estar al lado tuyo en este día te amo bueno ella y los valores y la persona que soy hoy en día gracias a y la noche de ayer liga de quito recibió al club sport emelec por una nueva fecha de la liga pro el resultado un empate 2 a 2 goles para liga de quito los hicieron con un tremendo golazo lisandro alzugaray y en el segundo tiempo nada más y nada menos que michael estrada que saltaba desde el banco de suplentes para poner el 2-1 que luego el club sport emelec empataría pero ya vamos a estar hablando un poco de lo que fue el partido este empate le complica al liga de quito ya que no dependería sólo de él para ganar la etapa sino de otros resultados ya vimos que el día de hoy independiente ganó su partido contra el club deportivo el nacional y se pone por el momento como puntero de la liga pro y previo al partido el hijo de isaac álvarez daba declaraciones a los medios de comunicación entre lo más destacado que pudimos escuchar es que liga de quito ya está pensando en reforzarse para la segunda etapa esto surge por una pregunta que le hicieron sobre si en verdad el caramelo martínez llegaba a liga de quito y supo decir que se estaban reforzando o que piensan reforzarse en todas las posiciones ya que quieren tener un equipo competitivo tanto en el once titular como en los suplentes pero escuchemos qué dijo el padre de sebastián gonzález y el hijo de isaac álvarez luego estaremos analizando un poco lo que fue el partido contra el club sport emelec pero escuchemos lo que dijo lisandro alzobra y luego del partido contra el club sport emelec donde salieron empates ¿cómo viviste este compromiso? durísimo, durísimo, sabía que iba a ser duro la verdad que bueno queríamos un triunfo, derrábamos muchos goles tuvimos muchas situaciones muy claras lamentablemente emelec no se empató ¿y mucho resultado de lisandro? bueno vamos con una pregunta cordia, cordia, la verdad que deja mucho que desear, deja mucho que desear y ojalá que no nos dirija nunca más porque se equivocó para emelec y se equivocó mucho para nosotros injusto el resultado de lisandro por todo lo que hizo liga en el campo de juego, podría con la mente ir el día martes sin duda, sin duda que injusto porque tuvimos muchas situaciones claras en el primer tiempo creo que hicimos mucho mérito para para ampliar el marcador, lamentablemente no lo pudimos hacer y bueno, la verdad que emelec se llevó un punto de nuestra casa hoy te remeticaste también con un gol en cancha y una verdadera obra de gol, por supuesto sí, sí, pero no sirve nada no sirve nada porque no pudimos ganar y la verdad que no vamos a hacer a ver, y en líneas generales lo que fue el partido contra el club es por emelec liga de quito tranquilamente podía haberse llevado la victoria pero no pudo concretar algunas opciones si liga de quito no gana es por la buena actuación también de pedro ortiz que al final sacó un cabezazo que tenía destino de red de alex darse pero de ahí desaprovechó algunas opciones liga de quito no tenía el dominio atacaba así por momentos del club es por emelec también tenía sus opciones pero en la defensa ricardo ade y daicol romero me dejaron a deber en este partido lo de daicol romero ya no es una novedad con la entrada de josé el choclo quintero llega el segundo gol de liga de quito a cargo de michael estrada que es muy diferente el juego de liga de quito ya con josé el choclo quintero en cancha de ahí otro que me quedó a deber es marco d'angulo que prácticamente jugó como un media punta porque josé falcase salió con un 4-3-3 entonces se entiende que marco d'angulo todavía esté agarrando ritmo después de su lesión pero no tenemos más johan julio también es una baja ya se sabe que tiene una lesión una luxación de cadera si no me equivoco que es de 15 a 20 días y por eso el bajo nivel del jugador pero ya hay que pensar en copa libertadores que se vienen dos finales contra junior y contra universitario en liga pro prácticamente ya dependemos de otros equipos para poder ganar la etapa ya vimos que independiente está como puntero en estos momentos está jugando el barcelona contra sociedad deportiva ocas así que hay que pensar ahora en copa libertadores que ya se sabe cuál va a ser el valor de las entradas la general que es 20 dólares este fin de semana estuvo a 12 y hubo un buen marco de público ahora esperemos a ver qué cantidad de público llega con este precio de entradas si te gustó el vídeo no olvides de darle like compartir con todos tus amigos suscríbete que es totalmente gratis y sin más nos vemos en el próximo vídeo tío